Bienvenidos Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí DLC8, continuamos con las nuevas misiones y es que aún quedan misiones por completar en Dragon Ball Xenoverse 2 Bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo, como siempre, si le dais un buen like al vídeo Os suscribís al canal y activáis la campanita, ayudaréis muchísimo al canal y a sacar muchísimo más contenido Quiero decir una cosita, en el canal secundario y en el canal de Twitch vamos a jugar a la Playstation Classic Mini La he comprado, he hecho algunas modificaciones y vamos a ir jugando por ahí Así que me podéis seguir, lo tenéis todo en la descripción, tanto Twitter, Instagram, Twitch y mi canal secundario Dicho esto, vamos a continuar con las misiones del DLC y es que no las he acabado Las estoy terminando y no las he acabado Este fin de semana, ¿qué vais a tener? Pues bueno, el evento, no sé si se habrá pasado cuando veáis el vídeo, pero por ahí en el mapa veis que hay un evento de Bardock enmascarado Podéis utilizarlo ¿Qué misiones vamos a hacer? Pues bueno, quedan dos, ¿vale? Hasta llegar a la final, que es la 132, que es la que quiero jugar porque sale el mapa del torneo de poder Queda una, ¿vale? Lucha de fusiones Vegetto vs Gogeta Esta misión pinta a ser emocionante Vegetto vs Gogeta Como veis, está Yanemba Los dragones del sol y del hielo Buu Zamasu Black Rose La ropa de Gogeta se puede conseguir aquí Bueno, 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 bueno La que se puede, la que se puede liar La que se puede liar Como siempre Voy a seleccionar a mi personaje ¿Vale? Si me cuesta hablar un poquito es porque me duele mucho la muela Me está saliendo como la muela del juicio Me duele muchísimo Tengo la encía inflamada Así me cuesta un poquito hablar, ¿vale? Pero bueno, don't worry, be happy Vamos a ir con dos brolis Lo he decidido Vamos a ir con dos brolis Con dos brolis creo que Vir-sama me va a ayudar muchísimo Vir-sama me va a ayudar con dos brolis Por tanto Seleccionamos dos brolis, ¿vale? Que creo que nos va a ir bastante bien Los dos brolis Ahí lo tenemos Perfecto Vale Lucha de fusiones Derrata a todos los enemigos Vale, pues yo voy a recargar todo esto Vale Yo creo que Whis puede ser fácil, ¿no? Pues me lo está esquivando todo Como en la serie Eh... Hola O sea, está Gogeta y todo Pero Whis me lo esquiva todo Eso es increíble, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Vale, trato hecho Me tiene Tarchet a mí, ¿eh? Me tiene Tarchet a mí Vale, viene Vegetto aquí Somos cuatro aquí Somos dos brolis Un Gogeta Y un Vegetto Y Mark O sea, somos bastantes, ¿eh? Ojo que se puede venir Somos bastantes Se va Vale Se va Se abren dos alas Vale La misión La misión La misión, ¿eh? La misión Ojo con la misión Vamos al mundo de Kaioshin Ojo con la misión Porque aquí se abren dos compuertas Que... It's curious It's too curious It's too curious, ¿eh? Vale Super Buu Os le meto la bola mortal vengadora Lo tengo claro Lo tengo claro Y tan claro lo tengo Que como que lo... Como que entre Broly y yo Lo hemos reventado Uno menos Es que si... Si da la bola mortal esta Si da Te revienta, ¿eh? Te abre el pecho Si da Te abre el pecho Lo ha parado Fuera Vale Es que claro Los Brolys Los Brolys Están ahí ¿Qué dices? Ostras A lo mejor se levantan O algo, ¿no? No Vale Vale, sí Lo sabía Vale Vale Mira, Ivo Mi botubeji Algo no le he dado, ¿no? A ver, ponen los dos aquí Es que me tienen target los dos Ahora Ahora, ahora me he librado de uno Ah, no, no, no Me tienen target los dos Me tienen target los dos No pasa nada Mira, Ivo Mi botubeji Vale Eh, ya está, ¿no? Se me escapa Zamas Todo el rato Fuera No Vale Fuera Uno menos Vamos Vamos a por Bu Misión interesante, ¿eh? Misión bastante interesante Me está gustando esta misión Pensaba que no me iba a gustar Y me está gustando Vamos allá Vale Gogeta se va Recargamos el ki Vámonos Vámonos Me voy a la atalaya de Kami Y luego a la otra zona Claro, luego hay que ir a la otra zona Que es la La nueva Vaya tela, ¿eh? O sea Vale, esa está abajo Me estoy gastando toda mi resistencia Vale, esa está abajo Infierno Yanenba Yanenba, gente Yanenba Ojo, cuidado Porque vamos contra Yanenba, ¿eh? Vamos contra Yanenba No por ello Lo más fácil Ni lo más difícil Pero vamos contra Yanenba Ojo, Yanenba Me ha dado bien Fuera Vale Vamos Selecciona Ahora Perfecto Lo tengo, ¿eh? Lo tengo No Super Gising Long Vale No me tiene tarjeteado a nadie Vamos con la bola Pues te la comes Ven aquí Vale Fuera Vale, uno menos Ahora Super Gising Long Combate bastante movidito, ¿eh? Bastante movidito Bastante fuerte Los enemigos Bien seleccionados Enemigos bastante fuertes No son enemigos que digas Ostras No tiene experiencia No, 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 no Estamos enfrentándonos a enemigos Bastante fuertes, ¿eh? Por así decirlo Tiramos la Bolita Vale Lo tengo, ¿eh? Voy recargando No creo que le dé Vale, guay Vegetto se va Vale, ahora creo que vamos A la fase final, ¿eh? Creo Recargamos el kill Voy a bajar un momento abajo Vale Desde aquí se puede recargar El kill La resistencia Me interesa recargar La resistencia rápido Me interesa recargar Bastante la resistencia rápido ¿Veis cómo se hace la misión? Es Es fácil No tiene mucha complicación Vale Tenemos 4.5 de resistencia No está mal Aunque la resistencia Es cortita aquí No está mal Vale Voy a por Vegetto Os lanzo una pregunta aquí ¿Quién creéis que es más fuerte? ¿Vegetto o Gogeta? Fuera de ahí Se la comes Uf, se la ha comido bien, ¿eh? Se la ha comido bien Vale Ahí me ha dado Vamos Hostia Broly Kefla Broly Kefla Se emociona Se emociona Broly Pues voy a por Broly Primero, ¿eh? Me da miedo Broly Me da miedo Broly Aunque mis otros Mierda Muy tarde Vale Gracias Broly 2 Necesita los Brolys con vida Necesita los Brolys con vida Dale, por favor No le he dado No le he dado Ha pasado algo chungo Hola, sí que le he dado, sí que le he dado Y he conseguido equipo, ¿eh? Ojo, cuidado porque he conseguido equipo Ojo Cuidado que he conseguido equipo Se están curando los otros Brolys Bueno, pues yo creo que es el momento De tirar el límite superado Y de darle a Kefla De darle a Kefla Su merecido Vale Fuera ¡Ah! ¿Por qué? Vale Fuera Fuera ¡Uy! ¡Uy! Vale, fuera Vale Cogueta está ahí Cogueta contra Broly ¿Eh? Como en la película Y le doy Y le doy Vale Voy a recargar el ki Por si acaso Viene una misión O evento especial Espero que no Pues sí Pues sí Pues sí ¡Desde Super Saiyajin Bluta! ¡Desde Super Saiyajin Bluta! Vale Super Saiyajin Bluta Bastante complicado ¿Eh? It's so complicated It's so complicated Esta misión ¿Eh? Vegetto y Cogueta otra vez ¡Vegeto y Cogueta otra vez! Vale Fuera Pues te he dado Por tonto Por tonto te he dado Por tonto te he dado Vale Tengo a Vegetto fuera ya Tengo a Vegetto fuera ya Tengo a Vegetto fuera Tener a Vegetto fuera Es un plus No me voy a dejar en paz ¡Uf! ¡Qué paliza me han dado! Va Levantadme Brolis Levantadme Brolis Vamos por favor Venga Me queda nada Nada, nada, nada Me levantan Me levantan Me levantan Me levantan Vale Me levantan Levantado Es que ese ataca de Brolis Es brutal Fuera Madre mía ¡Qué combate! No me los he cargado Yo los Brolis Están súper chetos Súper chetos Pues nada chicos Misión en ese Me hubiese gustado Cavar con los Gogetas Y con los Vegetto Pero no ha podido ser Ganamos la ropa de Gogeta Ganamos dos almas Dos super almas Tengo que ver a ver como son los super almas Porque no las he visto Y como siempre un buen like Ayudaría muchísimo a continuar esta aventura Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chau chau!